Holanda, el país de los bellos tulipanes siempre nos sorprende. En este caso por su nuevo proyecto para la construcción de casas con la más alta tecnología, ¿cómo está la cosa? Mientras que de este lado del planeta creamos muñequitos con impresoras 3D, en Holanda imprimen casas. Un nuevo proyecto iniciado por la Alcaldía de Indóben facilitará crear un complejo inmobiliario compuesto por cinco casas construidas con la ayuda de impresoras 3D, una de las primeras innovaciones de este tipo en el mundo. Y aunque ya conocíamos algunos otros proyectos de este tipo, no de esta dimensión, DUS Architects fabricó esta caseta en Alemania en 2016. Foto, o SIP, este es tan solo el comienzo de muchas ideas útiles para la población. Se trata de una tecnología revolucionaria de una manera nueva de construir que se desarrollará en el tiempo, dice Rudy Banguro, uno de los encargados del proyecto que nombraron Milstone. La iniciativa es posible gracias a una asociación entre varias empresas constructoras, la Municipalidad, la Universidad de Indóben. En Francia, una innovación similar fue lograda. Una casa diseñada en 3D por la Universidad de Nantes ya es utilizada como vivienda social. Imagen vía IAMXPAD. Aunque esta técnica ya existe, las casas diseñadas con impresoras 3D no son, por lo general, destinadas para residencia. Se trata de una primicia en Holanda, pues las casas de este nuevo complejo inmobiliario serán alquiladas. Las rentas mensuales oscilarán entre los 900 y los 1.200 euros, un precio medio de renta en el País Bajo. El complejo que se llevará a la realidad estará compuesto por cinco casas de tamaños distintos, y su construcción será financiada por inversionistas privados para cuando estará listo el complejo de casas 3D. Se calcula que la primera casa con tres habitaciones estará lista en un año, probablemente en junio del 2019, pues cada estancia requiere entre seis meses y un año de trabajo. Deberemos tener paciencia para ver los resultados finales, pues el proyecto en su totalidad estará listo en unos cinco años. Todo es posible, podemos perfectamente adaptar el diseño al entorno, afirma Rudy Van Gurpala AFP. Una de las ventajas principales de utilizar la impresión en 3D es que posibilita imaginar un estilo muy libre. La iniciativa está motivada por un problema de la escasez creciente de artesanos holandeses. Imagen viadesin, de aquí a unos años ya no tendremos tantos artesanos como albañiles, por ejemplo. Al introducir la robotización en la industria de la construcción, estaremos en condiciones de hacer casas más abordables en el futuro, menciona Rudy Van Gurp. A diferencia de los precios de métodos tradicionales, esta técnica no es muy económica, pero se espera que a medida que avanza el tiempo estos bajen respondiendo a la ley máxima de la economía. Además, la impresión de casas 3D en Holanda supone un beneficio para el medio ambiente debido a los procesos tradicionales comparados con los que estos inmuebles suponen y la duración de sus materiales y sus rasgos reutilizables, así como su tiempo de construcción. Podría interesarte, Galería La Zinc de Londres vende obras de Bansky por hasta 1,6 millones de euros. Tadao Ando, el arquitecto que vistió a Buda de naturaleza Lego Playtime de verano 2018 en el Papalote Museo del Niño y Eoriet Valentini correctora de estilo. ¡Gracias!